¡Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Montilano Enrique! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿En la Galaxias? ¡Sí! ¡Guardian en la Galaxias! ¡Tendrá que ir con nosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te quiero! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí estamos! En Guardianes y la Galaxias Bueno, ¿con que subamos la atracción? Sí, Miguel Ángel, creo que sí. Vamos. Pero qué chulada de la atracción. En la galaxia. Sí, que lo digas. Hola, chicos. ¿Te llevamos algo? Ah, hola, Zorro. Mira, te represento. Situando a Sparky, Miguel Ángel, Pingo y Shuity Bear. Es un placer. Me llamo Little Pig. Ah, encantado de conocerte, chicos. Gracias. Pues estoy aquí para ayudar a un neve. ¿Va a ser un héroe? Gracias, héroe revela. ¡Vamos! Mira, tenemos un ascensor para ti. Guau, Zorro, qué chulada. Gracias. No hay de qué. Súbete. ¡Bien! ¡Vamos! Eh, disculpe. ¿Qué quieres? Eh, para ti. Ah, ya, ya, ya. Va, te cae un cinturón dentro de un momento. Gracias. Bueno. ¿Cuánto te ha dado de esto? No hay de según si. ¡Hoi! Te amo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!